El concejal Marvin Martínez reveló que con la reforma al presupuesto del Plan de Inversión Anual PIA 2021, en el sector de administración de cementerios aumentó 5 millones de córdobas, cuando era de 15 millones 46 mil 120 córdobas, quedando ahora con 20 millones 787 mil 786 córdobas y afirma que uno de los factores puede ser por la pandemia. ¿A qué se debe? Muchas veces hemos dicho una y otra vez que el problema del COVID es una realidad y en la administración de cementerios se ha visto que se ha utilizado más la función del cementerio, la administración del cementerio. En estos momentos que la alcaldía se enfrenta en una situación de las fiestas patronales de Santo Domingo que llama a la población a congregarse, nosotros insistimos en que la salud es primero. El COVID es una realidad y lo vemos en las cifras, tanto de las proyecciones del presupuesto municipal como a nivel en general. Vemos cómo ha afectado a personas cercanas a nosotros, a personas cercanas a la administración de la alcaldía, cómo ha afectado el COVID. Imaginémonos la realidad de la población. Por eso insistimos, el COVID es una realidad y en los gastos municipales se ve proyectada esa realidad. Martínez afirma que la realidad del COVID se está viendo reflejado en los gastos municipales. Eso quiere decir que la proyección presupuestada el año pasado para este año tenía contemplado un tope de más de 15 millones, ahora va a 20 millones de Córdoba y es una realidad porque lo estamos comprobando con recientemente se aprobó la modificación del presupuesto municipal y vimos que incrementó la administración de cementerios en 5 millones. Afecta porque la población, algunas de ellas, han tomado conciencia y otras que han participado en aglomeraciones masivas, no han tenido la precaución de cuidarse del COVID. Noticias 12, Darlene Tellez.